Recursos institucionales en el embarazo adolescente. Desde enfermería creemos que el embarazo adolescente requiere... El MEP brinda programas de sexualidad y afectividad. Espacios de lactancia materna en los centros educativos. Estrategias para que los y las adolescentes permanezcan en el centro educativo, además de brindar ayudas económicas. En otra parte, la Caja del Seguro Social ofrece a las madres adolescentes lo siguiente. En el propósito de identificar condiciones de riesgo, la Caja del Seguro ofrece... ...o parte de sus acciones de prevención del embarazo adolescente, el aumento de la oferta anticonceptiva. Tu salud es una prioridad. ¡Gracias! Gracias.